Entre dichas se encuentra la participación de Salvador Nasralla, precandidato del Partido Anticorrupción, en el caso de que se reglamente la reelección presidencial, ya que de ser así se evocaría un proceso electoral sin transparencia, pero afirma que si el pueblo se lo pide, él participará por los ciudadanos, pero de no ganar sería su última participación como candidato a la presidencia de la República. La opinión del pueblo, fundamentalmente, si el pueblo me exige que participe aún con condiciones adversas, yo voy a participar, pero sí le aclaro al pueblo que con las condiciones adversas que hay, está todo planeado para robar, y yo creo que el pueblo lo sabe. Yo después de estas elecciones, sí, con toda seguridad te digo que me las roben o las gane, yo igual ya este es mi último intento. Analistas políticos afirman que en el caso de Nasralla es lo más prudente, considerando que se trata de su segunda incursión en la arena política, y afirman que el problema de las elecciones presidenciales no son las votaciones, debido a que la corrupción se encuentra en el momento del escrutinio. Después de dos intentos para obtener la presidencia de la República, si perdiese las elecciones, ya las posibilidades reales de aspirar a un tercer periodo son muy remotas. Las elecciones en Honduras son limpias, los escrutinios no, y esto ha delegitimado tremendamente la democracia. El ingeniero lamentó que es penoso que el Partido Nacional intente infiltrar al Partido Anticorrupción, en referencia a la diputada Marlene Alvarenga, quien a su criterio ha mostrado ser alguien que no apoya la anticorrupción. Para Once Noticias, Claudia Díaz.